¡A la reconquista de Berón por los peruanos! ¡El pueblo lo hizo! Siempre adelante, nuestra alianza es con el pueblo. Los directivos y pobladores de la Asociación de Vivienda Micro Cuenca Mancaposo, La Pedrosa, reciben al líder de Acción Popular, Juan Alvarado. La algarabía se desborda cuando escuchan el nombre del profesor Juan Alvarado. ¿Qué más vamos a apoyar a nuestro amigo Juan Alvarado? Ese es el calor de la gente, ese es el calor de la población, ese es el calor que siento de su pueblo y como estamos seguros con el apoyo de todos nosotros, es que no iré diciendo que estaremos prensando. Un hombre que respeta un compromiso es la persona indicada para dirigir los destinos de nuestra región, sin mentiras, sin engaños. En primer lugar no puedo negar mi raza, no puedo llegar a mi origen, porque en este rostro que ven es un rostro de un campesino, es un rostro de rasgos andinos, de rasgos serranos, de rasgos de aquellos hombres que han sembrado la tierra, de aquellos hombres que han querido cambiar nuestra naturaleza a base de sacrificio y esfuerzo, pero jamás agarrando un dinero ajeno. Les digo con toda la honestidad, yo soy un hombre que quiero deslitar delante de ustedes con la corrupción, primeramente con ese término que ha hecho daño a nuestros niños, que ha hecho daño a nuestras personas. La corrupción es un mal endémico que ha desde llevado a Perú 220 millones, mil millones de soles. Imagínate cuántos colegios, cuántas escuelas, cuántos hospitales hubiéramos hecho con esa plata. Por eso les digo a ustedes aquí, la corrupción nunca más en Huánuco, nunca más en nuestra región. Alvarado igualmente, no es un hombre corrupto y quiero decirles aquí por primera vez, jamás he tenido una denuncia, jamás he pisado en la comisaría, no es por como dicen en el Cinexpol, es como la casa del jabonero, si no caes resbalas, estoy de acuerdo con ese término. Puedo caer por cualquier cosa, pero menos por ladrón, ni por corrupto, ni por estafador, porque yo quiero a mi pueblo. Y les digo aquí, cuando fui presidente en el CETAR, no tengo ni una denuncia, no tengo nada, porque le debo a mi pueblo, le debo a mi casa, jamás un campesino, jamás un profesor, jamás un trabajador manual integral agachará la cabeza por este hombre. Porque yo llevo la sangre honesta y la sangre digna, con estas penas, cobre la verdad, cobre la dignidad y vamos a recuperarlo con ustedes, esa es la acción popular. Y otro contingente político que hoy demuestra experiencia, ¿verdad? Tiene experiencia, señores. Yo no puedo negar que tiene experiencia. Ocho años de vicepresidente, cuatro años de vicepresidente, cuatro años de presidente. ¿Qué cosa ha hecho por Juan Hugo? Lo que ha ganado, señores, esos 88 oficios, obras abandonadas y como investigado, por Jaime Antezana, por lavado de activos. Ese es el partido que quieren, ese es el partido que queremos. Divinas dos cosas, la honestidad o la corrupción. En ustedes está la decisión, hermano. En ustedes está la verdad. Nosotros, tengan por seguro llegando, este compromiso, esta tierra que lo tienen ustedes. Esta tierra será una realidad. Porque como dijo Velasco Alvarado hace muchos años, la tierra es para que la necesitas. Y nosotros tenemos que transferirla a ustedes, para que tengan títulos, para que tengan propiedad. Pero dentro de eso, también hay que ser conscientes de que tiene que haber una planificación. Tienen que sacar ustedes para el saneamiento físico-legal, que el gobierno regional lo va a hacer gratuitamente, para que no les cueste un sol a ustedes. Y en este saneamiento físico-legal, en esta distribución ejecutiva, no nos olvidemos de cosas importantes. Hay que dejar para nuestra cancha deportiva, un espacio. Hay que dejar para nuestro colegio, no para ser un colegio pequeño, sino aquí tiene que ser un colegio grande integrado, porque tienen 4.000 ciudadanos aquí. Yo sé que mucha gente está aquí, está diciendo, yo no les creo a ese, yo no les creo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes, porque todos los políticos nos han mentido. Todos los políticos nos han dicho, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y a Lora, jamás lo han hecho. Yo quiero que vuelvan a creer ustedes en la política. Quiero que vuelvan a creer en aquel pensamiento, en aquella ideología de Fernando Belagón de Terry. Porque Belagón de Terry fue un hombre que ha brindado servicio, servicio humano, servicio de presión social. Nosotros queremos cambiar a la política. Por eso he pedido a decirles a ustedes que confíen en Acción Popular, confíen en nosotros. Tenemos candidatos limpios, candidatos honestos. Nosotros no tenemos candidatos perseguidos por la justicia. Los profesionales que trabajan aquí en Huánuco tienen que ser mentehuanuqueños, no como hizo la gestión pasada, traer una docena de javillas, que hoy todos están procesados judicialmente y empezando con su fundador, con 88 procesos. Eso no voy a hacer yo. Para eso tengo mi casa, el estudio de la Universidad de Biblio de Babilizán. Para eso tengo mis institutos pedagógicos. Para eso tengo la Universidad de la Selva. Vamos a trabajar netamente con huánuqueños, porque sí, todos los huánuqueños somos capaces. Conocemos nuestra realidad, conocemos nuestra geografía. Y hay que abordar la oportunidad a los huánuqueños para que trabajen por su región. El fracaso de mí en una probable gestión que ustedes me conceden, va a ser fracaso del campesino, va a ser fracaso del docente. Entonces de aquí a unos años dirán, culpa de ese miserable, hoy no nos confían a nosotros. Y yo no voy a permitir eso. Primero morir antes que se ayude a darles a ustedes, hermano. Las obras van a ser por administración directa para que participen ustedes con sueldos cultos, con sueldos honestos, con jornales limpios. Que el agua, el desahue, de la esperanza continuará, el hospital continuará, de ambos continuará. Aquí no hay política revanchista, aquí hay política de honor, política de dignidad, política de trabajar conjuntamente con ustedes. Aquí tienen a un hombre, a un docente, a un profesor, a un campesino, a un indio, que va a trabajar y va a estar delante de ustedes para lograr del anhelado la casa propia, la casa que ustedes requieren. Y vamos a lograrlo juntos. Si me votan, me votarán por entregarle a ustedes, pero no por ladrón ni por delincuentes, señores. Con ustedes lo que haremos todos. Directivos y pobladores de la Asociación de Vivienda, Micro Cuenca Mancaposo, La Pedrosa, tomaron la decisión de apoyar al partido más honesto, limpio y sin corrupción. Lo primero que debemos concientizar a todos los paisanos huanuqueños, a todos los amigos huanuqueños, que la propuesta puesta por nuestro candidato Juan Alvarado es clara y precisa a la necesidad de huanuqueños. En este caso, a todas las familias que involucra nuestra región, queremos que este 9 de diciembre marquen la pala, la pala de progreso, pala de trabajo y pala de trabajo, de propuestas consistentes a la necesidad del pueblo. Como decía Juan Velasco Alvarado, adelante, siempre adelante. Con toda confianza y más 100 gracias que nos ha visitado y nosotros todos estamos confiados en apoyarles, todos por seguros, nos voten nosotros. Decirle a la gente de Huano, todos, para apoyar a la gente nueva y ya dejar de estar engañados por otros candidatos. Así como el candidato de ARI, entonces nosotros queremos todo, todo huanuqueño, que ya le vamos a apoyar a la pala, todos hay que apoyar vecinos. Bienvenido a nuestra asociación La Pedrosa, de verdad, señor FAN, bienvenido, siempre estará por acá, siempre pasará por acá. Solamente quiero mencionar como términos finales este mes de diciembre, marcaremos la pala, la pala de la honestidad y la pala de trabajo. El cariño de estos pobladores y el sentimiento sincero hacia el líder de Acción Popular, Juan Alvarado. Una esperanza que hoy representa Juan Alvarado para nuestros hermanos de La Pedrosa. Nuestra alianza es con el pueblo. Erasmo Fernández, vicegobernador regional. Juan Alvarado, gobernador regional. Asociación de Vivienda Micro Cuenca Manca Pozo, La Pedrosa, es Acción Popular. Y con el próximo gobernador regional, profesor Juan Alvarado, tres ulas. ¿Igit? 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 Fuertes los aplausos, muchas gracias. La reconquista de Perú por los perros. ¡El pueblo lo hizo!